Toda la parte de los 80 hay dos grandes continuidades que son la violencia y que son la crisis económica, ¿no? Y que son herencias, además del gobierno militar, García liquide el lenguaje de la revolución. Fue un baseamiento de contenido del Estado, fue un baseamiento de contenido de la izquierda, fue un baseamiento de contenido de la presidencia de la República en sí mismo. Creo que en los cuatro libros se nota la responsabilidad de cada presidente. O sea, no solamente responsabilidades políticas, sino en algunos casos incluso, y en eso tú lo conoces mucho mejor que yo, finales. Esta mañana estamos con José Alejandro Godoy. José Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Gracias por la invitación. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hay que comenzar diciendo que estás presentando en estos días el experimento García, tu última publicación. Así es. Vamos a regresar sobre ella. El lunes hay un especial, una conversación tuya, programada con Javier Torres, aquí también, en César. Exacto. Eso no hay que perdérselo, porque ahí se va a trabajar el libro entero. Vamos a regresar sobre el libro, pero yo quiero comenzar notando que entre tu producción están estos cuatro trabajos completos. Que comienzan, bueno, el orden no es el de la publicación, pero sí se van a leer en sucesión, peligro, orden de disparar, el experimento García, el último dictador y los herederos de Fujimori, que es un recuento que va desde el final del régimen hasta el 21. Llegas hasta el 21. Bueno, esta secuencia que muestra cómo dejes una historia que entra y sale, te da una especie de pauta para encontrar factores de lectura vinculados a herencias institucionales, políticas, sesgos. ¿Hay continuidades? Hay continuidades y hay cambios. O sea, por ejemplo, si tú lees toda la parte de los 80, hay dos grandes continuidades que son la violencia y que son la crisis económica. Y que son herencias, además del gobierno militar, las dos. Que el gobierno militar las deja, no las desactiva, de la Onde no sabe cómo encargarse de las mismas y García tampoco. Y eso llega al periodo de los 90. Ahí yo creo que hay también, comienzan a haber algunos quiebres. Un primer quiebre, que es el quiebre económico, cambiamos de modelo económico. Y lo segundo es el quiebre político-institucional con el golpe del 5 de abril del 92. Entonces, a partir de abril del 92 para el 2000, hay otro periodo que de alguna u otra forma tiene que ver con transformación económica, autoritarismo político, cambios sociales. Y luego el 2000 vuelve a cambiar el periodo político, pero la matriz económica sí se mantiene igual. Entonces, hay como, por eso te digo, continuidad y cambios si es que lo quieres ver en esos términos. Dependiendo en qué plano analizamos la mirada. Exactamente. Hay escenas también. Una cosa que me impresiona de tu modo de abordar la historia reciente es esta combinación permanente de estampas sobre procesos que van corriendo en paralelo. A veces me da la impresión que tú escribes marcando con un resaltador frases que no están marcadas con un resaltador que en el libro. Pero, por ejemplo, aquí en el experimento García pones el acento en ese momento, hacia finales de los 80, en los que corrió el rumor de un golpe militar y corrió el rumor de un cierre del Congreso. Es un momento casi olvidado, pero que uno marca y dice, bueno, entonces hay también un lenguaje político que se acumula. ¿Es cierto esto? Es decir, ¿hay determinadas componentes de la semántica política que nos vienen en estas continuidades? Sí, hay mucho de eso. Hay, claro, lenguajes que se agotan también. O sea, por ejemplo, García liquide el lenguaje de la revolución. Cuando estatiza la banca, hay una frase en el experimento García y le dice, ahora sí siento que estamos haciendo una revolución. Ahora sí siento que estamos haciendo una transformación. Entonces, el hombre siente que ya no solamente está gobernando, sino que está haciendo el programa a prisa de los 30. Pero es como que el canto del cisne es eso. Es el último momento en que lo hace. Y luego el García que vemos en los herederos de Fujimori es un García muy distinto. Incluso en términos de lenguaje, en términos de economía del lenguaje. Pero sí, lo que hay cuando se construyen los libros es escenas. O sea, tratar de contar un poco la historia como si estuviéramos viendo escenas de una serie de Netflix y que cada una va componiendo un cuadro en particular. En el caso del último dictador y los herederos de Fujimori, jugando sobre todo los herederos de Fujimori con una construcción narrativa muy parecida, si quieres ver la conversación en la catedral, capítulos que se alternan. Y en el caso del experimento de García y el peligro de orden de disparar más bien, es mucho más cronológico, clásico, pero con esa misma estructura de escenas. Las escenas están, por un lado tienes la evolución de Sendero, la otra la expansión y la crisis de la legitimidad de García, en la otra el surgimiento del Fredemo y articulan. Hay una cosa muy fuerte en eso que acabas de decir. Tú marcas en los dos libros, la segunda parte está en los herederos de Fujimori, un García que pone el punto final al discurso sobre el cambio-revolución. Y cuando termina los herederos de Fujimori, cuando entras a los primeros atisbos del régimen de Castillo, lo que hace es justamente mostrar cómo se ha vaciado de contenido en Castillo el ser izquierda. Incluso repasas los gabinetes y dices, ¿usted le encuentra en algún sentido esto? Yo no, yo tampoco. ¿Fue un vaciamiento de contenido moral el periodo de Castillo? Fue un vaciamiento de contenido en muchos sentidos. Fue un vaciamiento de contenido del Estado, fue un vaciamiento de contenido de la izquierda, fue un vaciamiento de contenido de la presidencia de la República en sí misma. O sea, es, digamos, no es que los otros presidentes no hayan estado exentos de responsabilidades. Y creo que en los cuatro libros se nota la responsabilidad de cada presidente. O sea, no solamente responsabilidades políticas, sino en algunos casos incluso, y en eso tú lo conoces mucho mejor que yo, penales. Pero en el caso de Castillo es ya un momento de tocar fondo mucho más fuerte. O sea, no es que no se haya tocado fondo en estos casos. Digamos, el experimento de García es básicamente tocar fondo en materia económica y tocar fondo en materia de violencia. En el caso del último dictador en Fujimori, el país acaba en una crisis ética, institucional, recesión económica. O sea, tampoco es que acaba bien ese periodo. O sea, sí hemos tenido cada cierto tiempo esta suerte de ruptura, pero a la vez como que una situación en la cual finalmente logra salir. Pero ahorita estamos en una situación en donde se atisba una ruptura, me refiero tanto al primero con Castillo y ahora con Boluarte, pero no se atisba la salida. Y por eso es que probablemente tampoco es que la calle, la gente quiere de alguna u otra manera generar esa salida. Porque, claro, en el experimento de García se nota cuando la clase alta y la clase media de este país salen y dicen, bueno, vamos a hacer que Vargas Llosa sea nuestro líder, va a ser la persona que va a parar el intento de estatización de la banca. Y al final es esa calle la que lo encumbra como el candidato alternativo a García. Y luego, cuando el propio Vargas Llosa termina, por sus propios errores, por sus propias alianzas, complicada en su situación y la gente se va decepcionando o alejando de él, la gente se inventa un candidato como Fujimori. La gente se inventa un candidato como Fujimori. Marcas un momento que está claro, y que el antecedente del outsider es Belmond, que gana las elecciones un poco, nadie sabe muy bien qué. Claro, tú marcas un vaciamiento en el sentido de lo político. Un Fujimori, el tractor, esa escena en la que Vargas Llosa quiere renunciar, quiere armar un co-gobierno, una especie de gran gobierno nacional. Fujimori se hace un poco de costado, pero termina usando el programa, termina reclutando a buena parte de los técnicos. Llegas a un castillo al que de nuevo dibujas como sin sentido, ya sin contenido en absoluto. En estas continuidades, ¿cuánto de la herencia de Castillo está pasando a Dina Boluarte? Un montón. O sea, digamos, promedio de cambios de ministros. Comenzamos por eso. Segundo lugar, intentos de obstrucción a la justicia. O sea, digamos... Ahí la repetición es a espejo, ¿no? La repetición es completamente a espejo, ¿no? Intentar sacar a Javier Colchado, intentar meterse en el cuerpo policial, dar declaraciones elusivas cuando tiene que ir al Ministerio Público, o guardar silencio frente a ello, ¿no? Pero claro, con la diferencia de que Castillo estaba rechazado por un sector mayoritario del Congreso, y que Boluarte está sostenida, única y exclusivamente, en ese sector mayoritario del Congreso. Pero tú dirías que hay códigos de referencia, entonces, que se han traspasado de Castillo a Boluarte. Definitivamente que sí. O sea, digamos, es muy coherente. Son parte de la misma fórmula presidencial y de la misma forma de hacer política. Porque es como... Vienen ambos de espacios que uno podría suponer originalmente como poco dispuestos a la actividad política, como es el trabajo sindical radical, en el caso de Castillo, y en el caso de Boluarte, el funcionariado público y a la vez un club departamental. Pero son espacios que son decisivos, o mucho más decisivos de los que pensamos, para ciertas personas. O sea, para ciertas personas, esos son lugares en los cuales socializas de distintas formas, y socializas también políticamente. O sea, no en vano, Boluarte se encarama dentro de Perú Libre, porque finalmente ella es la vicepresidenta del Club Papurímaco, originalmente, luego va a ser la presidenta, y ella le presta a la gente de Perú Libre su local, porque no tenía local en Lima. Entonces, eso te da una idea del tipo de vínculos que se requieren para hacer política en el Perú, que son muy distintos de los que aparecen en el libre orden de disparar y el experimento de García, con políticos mucho más profesionales, que se reúnen entre ellos, mucho más ideologizado, círculos mucho más cerrados, si quieres verlos, además, en términos de clase social. O sea, hay varios cambios acá. Ahora, claro, pero en el medio está el último dictador, donde tú representas, de alguna forma, la erupción de Fujimori en el sistema institucional, como un quiebre del sistema de partidos anterior, una cancelación. Ahora, en esto, cuando te escucho los parecidos, es decir, cómo el perfil político de Castillo termina dando pistas que se repiten en Boluarte, es imposible dejar de sentir que nos guste o no, hay también un factor identitario en su comportamiento. En signos inversos, Castillo, el sombrero, una apelación a sectores populares, el sur andino, con algún mayor éxito. Boluarte, una transformación extraña, desde el personaje de la campaña al personaje de los Rolex, pero al final diría más cerca de Oscorima que de la correlación que la puso en la presidencia. ¿Cómo ves en esta lectura, en la que encuentras continuidades, la aproximación de Boluarte a Oscorima? Simbolizan en los roles, pero plasmada en una relación concreta, ¿no? Pero es que eso te da idea de nuevamente otro mundo político, ¿no? Un mundo político que yo creo que se inaugura ahí con el proceso de descentralización. Ese sí es un quiebre claro con Toledo, ¿no? El proceso de descentralización inaugura el surgimiento de líderes políticos fuera de Lima que tienen otros modos, otro discurso, otras formas y que además en muchos casos son grandes fortunas y grandes fortunas que a diferencia de lo que ocurre probablemente en Lima en donde muchas personas de clase alta o de apellido encumbrado pues pueden salir en Gin y en Polo o en Gin y en Short y no parecen, salvo fenotípicamente personas ricas, aquí sí hay el hecho de la ostentación, ¿no? Entonces ahí tú tienes Acuña, Oscorima, Boluarte, ¿no? U otros gobernadores regionales atrapados con las manos en la masa con una cantidad de dinero en la casa, joyas, relojes, ¿no? Y otros modos de hacer política y claro, y esto sí se parece, ahí sí hay una línea de continuidad en los 40 años. Esta idea de entornos muy pequeños, muy acotados, muy de confianza y en muchos casos con una suerte de no ver hacia afuera, ¿no? O sea, por ejemplo, García en el primer gobierno apoyado en su equipo económico y en Mantilla, Fujimori apoyado en Montesinos, ¿no? Y luego los presidentes post-Fujimoris en lo mismo, ¿no? Castillo, Boluarte son un poco la expresión más desconfiada de ese tipo de entornos. Boluarte no confiaba nada más que en Otárola, en su hermano y paramos de contar. Y Castillo con las reelecciones de paisanaje puestas dentro de la mesa. Lo mismo que Vizcarra, por ejemplo. Oye, el link que acabas de hacer a Vizcarra estaba apareciendo en mi mente. O sea, al final del día hay una escena ambigua en muchos sentidos que presenta a alguien que me parece que es un político con experiencia, Bruce, en el entorno de Kuczynski, en las elecciones o en la preparación de las secciones con esta frase tan ambigua, ¿no? Necesitamos a alguien de provincias. Al final del día, Vizcarra fue gobernador regional, era un hombre de clase media alta en su localidad original, llega a la presidencia y a partir del cierre del Congreso muestra una desconfianza tan alta en lo político que entra al segundo Congreso corto, del 20, sin ninguna alianza, sin ningún contacto, sin ningún punto de referencia. ¿Cuánto tienen los tres, ya no los dos, Vizcarra, Castillo y Boluarta en común? ¿Y cuánto marca esas tres gestiones la falta de confianza en el hacer política en forma? Los tres vienen de fuera de Lima. Vizcarra sí tiene un punto distinto, aunque él sí ha tenido un pasado político mucho mayor. El padre fue constituyente aprista, él mismo tiene una primera candidatura con el APRA en el 2006 para ser gobernador regional y él ya tiene una trayectoria como gobernador regional. Es decir, él ya ha hecho algo de carrera política antes de llegar a la presidencia. Cosa distinta a la de Castillo y a la de Boluarte, porque Castillo lo que tiene básicamente es esta huelga magistral del 2017, no mucho más, y Boluarte lo que tiene es participaciones en elecciones distritales en donde queda última o penúltima y no mucho más. Entonces, ahí yo sí noto una diferencia entre Vizcarra, que además es mucho más avispado, mucho más acriollado que Castillo y que Boluarte. Y que la propia Boluarte. Entonces, pero lo que sí hay como línea de continuidad son gobiernos en los cuales, en el fondo, no hay bancada. Porque si bien Castillo llega con Perú Libre, muy rápidamente la relación con Perú Libre se deteriora, se tensa, ¿no? Primero ponen a Bellido, ¿no? Luego sacan a Bellido y ponen a Mirta Vázquez, ¿no? Luego entra Valer, luego entra Aníbal Torres, entonces no hay ninguna línea de continuidad absolutamente de nada y en el camino Castillo y Cerrón rompen, por lo menos nominalmente, ¿no? Y se forma una bancada, el bloque magisterial, que luego se autonomiza porque tampoco es una bancada que defiende a Castillo en el Congreso, ¿no? O sea, no hay un castillismo si quieres verlo. Y Boluarte no tiene para todo efecto práctico congresista. Si bien Alianza por el Progreso y Acuña fungen un poco de una suerte de bancada de gobierno si quieres improvisada, pero no son una bancada oficial del gobierno. Propia. Exactamente. Entonces, esta falta de confianza termina traduciéndose en la imposibilidad de establecer relaciones políticas con fundamento. Oye, pero eso nos lleva al pacto como mecánica de relación. Tú sientes que hay instalada en la actual forma de hacer política del gobierno una propensión a pactar en función a canjes. Sí, por supuesto que sí. O sea, Vizcarra tenía mucha relación con los gobernadores regionales alrededor de los gores ejecutivos. Era una cosa un poco más institucionalizada y logra de alguna u otra manera, sobre todo en un momento alrededor del cierre del Congreso del 2019, de tener un grupo de congresistas que en ese momento le eran legales y funcionales a ese propósito de disolver el Congreso. Lo logra tejer en el 2020 por dos razones. Una primera, su propio entorno moquehuano se deteriora, entre un conjunto de peleas y pugnas, y una segunda cosa es la pandemia. La pandemia te permite o te impide tener contactos políticos que no sean sino por pantalla. y eso tú sabes que termina siendo algo que deteriora los vínculos, uno, y dos, en el caso además de Vizcarra, el hecho de que de alguna u otra manera como él aparecía como esta suerte de gran líder al cual de alguna u otra manera los peruanos le depositan la de confianza durante la pandemia, el Congreso se siente celoso de eso y quiere un poco compartir la torta de popularidad y cuando siente que no lo logra van por él. En el caso de Castillo la cosa es mucho más visceral porque es un grupo de gente que tiene sangre en el ojo después de la elección de 2021 y con elementos lamentablemente clasistas y resistentes de por medio y al mismo tiempo Castillo sabiendo que no va a gobernar mucho tejiendo el mismo tipo de organización que tendría un gobernador regional que sabe que va a tener dos o tres años máximo de mandato y a ver chapa lo que pueda en obra pequeña porque eso es básicamente en términos de monto lo que hace Castillo en términos de corrupción y a partir de ahí a ver qué le sale. Es casi un perfil predatorio. Ahora vamos a lo que tal vez quiero preguntártelo se está convirtiendo en un método alternativo de construcción de confianzas estoy pensando en la doble relación de Castillo con Aníbal Torres pero por el otro lado con quien fue su secretario en Palacio de Gobierno y estoy pensando en el nombre de un personaje que cada vez aparece con más frecuencia Nicanor Boluarte quien parece ser el factor político o el operador político de reemplazo después de Otárola ¿cuánto sientes que está avanzando esa relación? Bueno es que acá hay una cuestión fuerte todos estos presidentes desde Belaunde hasta Boluarte son presidentes que confían en entornos muy acotados o sea en el caso de Belaunde y en el caso de Alan García en el primer gobierno las esposas jugaban un rol político o sea Violeta Correa dominaba y tenía de alguna u otra manera cupos ministeriales dentro de Acción Popular Pilar Nores de una forma muy discreta y muy sobria tenía un cierto poder de influencia en su esposo por lo menos en el primer gobierno en el segundo Rosán Chisma ocupará ese lugar Fujimori tenía a Montesinos pero también estaba Santiago Fujimori hasta el 96 entonces la familia sí es un componente que pesa piensa en Elian Carpito Ledo piensa en Nadine Heredia y Ollantumala ¿no? y de alguna u otra forma también en Kuczynski y Nancy Lange ¿no? Nancy Lange era una persona que le reclamaba a Kuczynski oye preocúpate de cosas políticas no te ocupes solamente de la parte económica ¿no? hay momentos o pasajes donde le dice que haga eso y en el caso de Castillo eso se reemplaza por el entorno de sobrinos y el entorno de paisanos en el caso de Boluarte es sintomático de que sea su hermano que además al igual que ella es funcionario público o sea los dos son funcionarios públicos que tienen años en el Estado que tienen un cierto conocimiento del manejo del Estado y ella siente que el hermano es quien le puede dar eso y además claro de todos los hermanos Nicanor es además el único que ha tenido si uno ve la entrevista que le hacen en Caretas la semana pasada algo de profundidad de querer hacer política ¿no? algo de ideología detrás pero ideología mezclada con cierto tono pragmático ¿no? es decir Nicanor Boluarte dice sí nosotros somos personas que naturalmente estamos un poco más a la izquierda pero al momento de gobernar vamos a ser más prácticos y claro ahí uno se pregunta hasta dónde cuál es el punto en donde le elogía el pragmatismo se terminan cruzando y termina el pragmatismo liquidando todo lo que le queda de ideología Estaba pensando también en Isaac Humala el padre de Humala mientras ponías esa relación del hermano mayor que al mismo tiempo se presenta como el más competente ideológicamente y me preguntaba quién es exactamente el nosotros al que se refería un poco un poco cerrando déjame regresar a tu entrevista reciente en Epicentro fue el domingo pasado lanzaste una frase muy fuerte dijiste este congreso más o menos para fraseo a distancia va a sostener a voluarte hasta que el costo de mantenerla sea más alto que la alternativa la pregunta es ¿tiene este congreso alternativa de acá al 26? por ahora no o sea porque hoy en día la calle no se mueve y la calle no se mueve por distintas cosas la gente está buscando sobrevivir y en eso viene por ejemplo el retiro de las AFPs el retiro de las ETS para que pueden disponerlo y es básicamente un bálsamo para llegar a fin de mes o pagar alguna deuda mucho más fuerte o sea encuesta del IEP con la república de la semana pasada 75% de personas no llegan a fin de mes o sea eso es dramático y eso te inhibe de protesta como pasó en el año 89 con García o sea baja el número de huelgas porque la gente comienza a sentir oye el bolsillo me aprieta entonces ya no me siente ya no se sale tan a cuenta protestar pero además el elemento de la violencia en el caso de los 80 Sendero Luminoso el MRTA acciones indebidas por parte de las fuerzas armadas y en el 2024 el recuerdo de lo que ocurrió el verano pasado con las protestas y con las muertes en las protestas muy bien documentadas en el libro Américo Zambrano suficiente el libro de Américo sin embargo mira la enorme paradoja si Boluarte se queda porque no tiene reemplazo de alguna manera porque apresurar el reemplazo de Vizcarra por Medino gatilló más por Medino que por Vizcarra las movilizaciones de noviembre del 20 ¿a qué nos puede llevar conservar esta tensión pasiva no cambio a Boluarte porque no hay un liderazgo de reemplazo porque si improviso gatillo movilizaciones pero no cambio a Boluarte es una especie de paradoja que solo se sostiene si el tiempo se congela y además claro pensando en que claro para la coalición hoy presente en el Congreso el señor Soto no es un reemplazo no es un reemplazo y algunos que quieren ser también quieren ser presidente por ejemplo el señor Quiabra que ha dicho que quiere ser presidente esta semana con lo que no va a ser un candidato a reemplazo exactamente entonces la pregunta es bueno ¿y quién? ¿quién entra en reemplazo? porque ya ellos lo han dicho no queremos otros a Gasti esa frase es muy complicada porque nos remite justamente al problema de reemplazos nos remite al problema de las siguientes elecciones y al cómo se va a sostener la propia coalición de cara a sus necesidades electorales en el último año y medio del periodo de Boluarte y ahí es donde viene el problema para ellos porque si ellos siguen sosteniendo a Boluarte van a quedar impregnados del gobierno de ella o sea ellos podrían decir muy fácil no la plancha de Perú Libre y se acabó pero la gente no identifica a Boluarte con Perú Libre ni con Cerrón identifica a Cerrón como alguien que ha traicionado cualquier tipo de izquierda y que está gobernando aliados con estos y en aras de su libertad además pero la identidad de Boluarte está más ligada a la coalición que ahora controla el parlamento incertidumbres para seguir mirando hemos estado con José Alejandro Godoy imposible invitarlos el lunes a la conversación que tendrá con Javier Torres sobre el experimento García imposible dejar de invitarlos a seguir la secuela entera que ya son cuatro volúmenes imposible dejar de reclamar que empieces a preparar el quinto que también supongo vendrá muchas gracias José Alejandro por este rato gracias a ti un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.